Que levante la mano la persona que quiere empezar el año ganando dinero Con su celular Y es que hoy vas a descubrir las mejores aplicaciones con las cuales puedes empezar ganando dinero Pero eso no es todo Te voy a decir exactamente lo que debes hacer Cómo las debes utilizar para sacarle el máximo dinero Y a las personas que puedan soportar este acento de reggaetonero Larga vida al reggaetonero Watson, te tengo una aplicación A la cual le he dedicado varios días Y le descubrí no uno, no dos, no tres Sino cuatro trucos Para ganar más dinero, más rápido No te vas a querer emprender eso Pero no te digo, te muestro Aplicación número uno En primer lugar tenemos esta aplicación Todos los enlaces que voy a mencionar los puedes encontrar abajo en ese primer comentario que dice fijado ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? A la entrada de la aplicación te va a salir un cartel como este Que te dice que te acabas de ganar 5 mil puntos Voy a hacer clic aquí donde dice recibir Y como ves se van a reflejar aquí arriba a la derecha Estos 5 mil puntos vienen siendo ya 5 centavos Eso está fácil Luego vas a querer hacer clic aquí donde dice My apps o mis aplicaciones Y eso te va a mostrar cuatro formas con las cuales puedes ganar dinero con esta aplicación La primera es el check-in Tocando aquí Cada día te van a dar monedas Solamente por entrar a la aplicación La segunda es por caminar También te van a estar dando monedas Luego por invitar personas O por ver videos Pero quiero que ignores todas esas formas de hacer dinero Porque lo que vas a querer hacer con esta aplicación Es lo siguiente Fíjate donde dice discover Que esté este planeta lo voy a tocar Y eso me va a mostrar unas aplicaciones Ahora lo que vas a querer hacer es Descargar estas aplicaciones y dejarlas abiertas Por unos minutos Esa es la forma más rápida de poder retirar dinero De esta aplicación Así que recuerda Clic aquí donde dice discover Te van a salir estas aplicaciones Puedes tocar cualquiera y dejarla abierta unos 10 minutos ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Para retirar tu dinero vas a hacer clic aquí donde dice redeem o redimir Eso te va a llevar a una pantalla que luce como esta Aquí grabé el proceso cuando retiré Fíjate que te sale el mínimo son 10 centavos Es lo que vas a querer hacer en esta aplicación Sacar esos 10 centavos Eso te va a pedir que pongas tu correo electrónico de Paypal dos veces Y luego pongas un nombre Y luego de eso te va a decir que retiraste con éxito Luego si haces clic aquí donde dice pay records Te va a salir tu retiro El plan con esta aplicación es que entres 10 minutos y le saques los 10 centavos Confirmado también por este comentario Fíjate que dice obtuve mi primer pago de 10 centavos Y después dice que no le pagó más la aplicación Por eso no queremos perder tiempo queremos sacar los 10 centavos y luego decirle bye bye Me gusta tu estilo wey Watson no sé tú pero yo prefiero que me digan las cosas claras En vez de decirme esta aplicación es lo máximo y perder mi tiempo Que alguien me sea honesto y me diga entra sácale este dinero y adiós Es por eso que si te gustan videos como este Déjame saber dándole un like y comentando abajo del mismo ¿Qué te pareció? Rayos siento que te amo Aplicación número 2 En el segundo lugar tenemos una nueva aplicación de Gibi ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Al entrar a la aplicación luce de esta manera y te voy a decir lo que vas a querer hacer aquí Fíjate donde dice minería en solitario vas a tocar aquí Por cierto esto es una aplicación con la cual pueden ganar dinero sin tener que hacer nada Ahora no te imagines que vas a hacer mucho dinero Pero es dinero sin tener que hacer nada Y te voy a decir exactamente cómo te funcionaría mejor esta aplicación Vas a hacer clic aquí donde dice start que es empezar Y eso va a poner tu teléfono a minar Fíjate en este pico rompiendo estas piedras Y como ves el balance empieza a caminar Ahora para que camine más rápido este balance vas a querer hacer lo siguiente Vas a tocar aquí arriba Y esto te va a decir que si miras un anuncio y instalas la aplicación de ese anuncio Vas a ganar dinero más rápido Sumamente sencillo lo único que hacemos es clic donde dice play add O que nos ponga el anuncio Nos sale un anuncio Y lo que hacemos es que instalamos la aplicación del anuncio Instalo la aplicación Ni siquiera tengo que registrarme ni nada Y ahora al volver a la aplicación de Gibi me dice cada clic en este botón de abrir Eso me lleva a la aplicación que acabo de descargar No voy ni a registrarme Y vuelvo de nuevo a Gibi Y fíjate que ya completé uno de dos Esto lo vuelvo a hacer una vez más Recuerda hago clic donde dice play add O que me ponga un anuncio Me sale un anuncio Con una aplicación la voy a instalar haciendo clic aquí Descargo la aplicación Y al volver a Gibi me dice felicidades Que abra la aplicación que acabo de descargar No tengo ni que registrarme Voy a volver de nuevo a Gibi Y ahora si completé los dos pasos De esta manera va a empezar a minar más rápido Mi balance va a aumentar De manera más rápida ¿A quién le recomiendo esta aplicación? Esta aplicación te la recomiendo En caso que tengas algún teléfono que no estés utilizando Puede ser un teléfono viejo Y dejar esto así andando Como estás viendo No tienes que hacer nada Dejas tu teléfono minando y ganando dinero por ti Sin embargo si no tienes un teléfono que no estés utilizando No te lo recomiendo que lo hagas en tu teléfono principal Dado que hay mejores aplicaciones Te voy a mostrar con las cuales puedes ganar dinero Aplicación número 3 En el tercer lugar tenemos esta aplicación ¿Cómo puedo ganar dinero con esta aplicación? Watson, aplicación sencilla Lo único que estamos haciendo aquí Vas a tocar este ícono aquí Y luego fíjate donde dice Get More Apps Vas a tocar ahí Y esto te va a mostrar diferentes aplicaciones Las cuales solamente por tenerlas abiertas Te van a estar dando puntos Fíjate en esta 23 puntos por minuto No 25 puntos por minuto Lo único que tienes que hacer es click donde dice Play Now Y dejarlas abiertas Fíjate así como he descargado diferentes aplicaciones Y llegué ya al mínimo a retirar ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Para retirar tu dinero vas a hacer click en este ticket Y luego hacemos click donde dice More Payout Fíjate no aquí Sino aquí al lado donde dice More Luego voy a hacer click en Paypal Y ya puedo retirar 50 centavos Vamos a hacer un retiro aquí en directo Voy a hacer click en Payout Click en Confirmar Y te dice que sacaste dinero con éxito Hacemos click en OK Y como estás viendo en pantalla Esta aplicación está pagando Eso me lleva a la aplicación número 4 Y es esta de Block Puzzle Otra aplicación sencilla Esto es como un tipo de Tetris Lo que estamos haciendo aquí es cancelando estas figuritas Así como estás viendo Y eso te va a diferentes puntos Ahora no te enamores de esta aplicación Fíjate arriba que tengo ya 10 centavos Esa es la cantidad Que te recomiendo que llegues Vas a llegar a 10 centavos en unos 10-15 minutos Y luego que los retires ¿Cómo retiramos eso? Fíjate donde dice Withdraw Voy a tocarlo Y aquí tienes dos opciones Si quieres sacar los 10 centavos completos Hacemos click en Binance Y luego puedes sacar aquí los 10 centavos Solamente hacemos click en Withdraw Pones tu ID de Binance Y te van a mandar el dinero Si lo quieres sacar a través de Paypal Hacemos click en Paypal Seleccionamos 7 centavos Y luego click en Withdraw Y de esa manera te están enviando el dinero ya directamente a Paypal Que como ves aquí Llega de manera instantánea Y no te quitan comisión Esto me lleva a la aplicación número 5 Y a la cual le tengo varios truquitos Presta atención Modo Prestando atención Activado Esta aplicación son de unos desarrolladores extremadamente confiables Que ya conocemos ya Que muchas de sus aplicaciones Ya no están en Google Play Y han tenido que modificar un poco el sistema Algunas personas De hecho muchos se confunden con este nuevo sistema Pero por supuesto te lo voy a enseñar todo aquí Te lo voy a dar masticado De hecho es sencillo Si te lo pueden explicar Vas a llegar a una página como esta No le prestes atención a estos 10 dólares Esto es publicidad Vas a querer hacer lo que te voy a decir Hacemos click aquí donde dice Join the Team Que es unirte al equipo Y esto te va a llevar a una página como esta Donde hacemos click aquí Y nos registramos con una cuenta de Google Perfecto Te va a llevar a una página como esta Y esta es una página a la cual No vas a querer perder de vista Dado que en esta página vamos a sacar dinero Y los trucos también todo aplica aquí Lo primero que vamos a querer hacer es descargar la aplicación Hacemos click aquí donde dice Descargar Y la aplicación Para esas personas que también tienen iPhone Está disponible en iPhone o en Android Seleccionas aquí según el teléfono el cual tú tengas Descargamos la aplicación Y esto nos va a llevar a la aplicación en sí Lo primero que vas a querer hacer en esta aplicación Es tocar este monstruo aquí Y volverte a registrar con la misma cuenta de Google Que utilizamos anteriormente Esto es importante Más adelante vas a ver por qué Si te fijas Ya descargamos la aplicación Aquí en el estado Voy a refrescar la página Hacer click en Go Y ahora va a decir aquí Completado Lo próximo que debes hacer Es hacer click aquí donde dice Go Y lo que estamos haciendo Le dándole 6 vueltas Voy a hacer click aquí donde dice Go A esta ruleta Vamos a hacer eso ahora mismo Dos tacos después Una vez que la hayas dado por lo menos 6 vueltas Volvemos a la página aquí La vamos a refrescar Y como ves te sale esta palomita que lo hiciste ya Mira mi balance en cero Voy a hacer click aquí Y ya acabo de ganar 200 billetes Este es el dinero que podemos retirar La aplicación es bien sencilla Más vas a querer aplicar los trucos Fíjate en estos huevitos aquí Al tocar el huevito te sale un monstruo Tocamos de nuevo el huevito Sale otro monstruo y lo fusionamos De esa manera es como pasamos de nivel Eso está fácil Algo que vas a querer hacer siempre en cada nivel Multiplicar tus ganancias por dos Haciendo click aquí De esa manera tu balance se va a doblar Momento de un truco Lo que te quiero dar aquí son 4 trucos Para que puedas retirar más rápido Y estas son cosas que no vas a encontrar en ningún lado Pero no te digo Te muestro Truco número 1 Gana el doble Fíjate en lo siguiente Ves este dinero como está subiendo aquí Mientras más rápido este dinero suba Más huevitos de esto podemos comprar Y mientras más huevitos podemos comprar Más dinero podemos ganar Lo que vas a querer hacer es Click aquí donde dice Summon Y aquí por ver un video Va a suceder lo siguiente Vas a ver que te sale una X2 aquí Al lado del símbolo de dinero Y eso va a hacer que tu dinero suba aún más rápido Créeme me tomó bastante tiempo Descubrir estas cosas Y quiero mostrártela Y esto es solamente el primer truco Ahora vamos al truco número 2 Gana más rápido Lo que vas a querer hacer es lo siguiente Fíjate aquí donde dice Sprite Que no es el refresco Voy a tocarlo Y eso te va a permitir Esto es un truco que me costó trabajo encontrar Pero aquí está Eso te va a permitir Por ver videos aquí Te va a dar directamente el monstruo más avanzado Para que puedas pasar de nivel más rápido Fíjate aquí en nivel 14 ya De esa manera vas a poder ganar monedas más rápido Solamente viendo videos aquí Así saltamos mucho más rápido en este juego Truco número 3 Algo bueno que hicieron estos desarrolladores es lo siguiente Ves este balance aquí arriba El balance se acumula Y hay un pequeño truco que vas a querer hacer aquí Y es lo siguiente Fíjate todo esto aquí abajo Son aplicaciones del mismo desarrollador Tú puedes tocar una de estas aplicaciones Y hacemos lo mismo La descargamos Le damos 6 vueltas a la ruleta Y nos va a dar 200 puntos Y puedes hacer lo mismo con otra aplicación Fíjate tocamos esta aplicación aquí La descargamos Le damos 6 vueltas a la ruleta Y nos va a dar 200 puntos Y todos los puntos se suman aquí Lo bueno de esto es que mira cuántas aplicaciones hay Y todo el tiempo están sacando nuevas aplicaciones De esa manera te va a ser mucho más fácil sacar tu dinero Que te puedes preguntar ¿Cómo puedo retirar mi dinero? Para sacar el dinero vas a hacer clic aquí en este símbolo de Paypal Y luego redeem now Tienes 5 formas en las cuales puedes sacar tu dinero Siendo clic en Paypal El mínimo es 60 centavos Truco número 4 Watson como estás viendo en pantalla Puedes correr dos aplicaciones al mismo tiempo Abajo tenemos esta aplicación aquí Y arriba tenemos otra aplicación De esa manera puedes estar viendo publicidad arriba Para que te den puntos Y abajo está caminando como estás viendo Ese dinero que te permite tener más huevos Eso no es raro Esta es la mejor forma en la cual podemos ganar con dos aplicaciones al mismo tiempo Las dos que me funcionaron mejor a mí Es esta de los monstruos Y estas aquí de las líneas Que son las dos que estás viendo aquí en pantalla De esa manera puedo utilizar arriba Una aplicación Y abajo estoy colectando puntos ¿Cómo te quedó el ojo? Me volaste la cabeza tío Pero ojo no vayas a ningún lado Si quieres que te siga enseñando con este acento de reggaetonero como tú Puedes ganar dinerito Vas a querer hacer clic en este video que está al lado mío No me pagas lo suficiente como para escuchar esto Y seguimos ganando Dinerito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!